Esta canción se llama Mellow Doubt, es de los Teenies Fan Club y es una canción que a mí siempre nos gustó mucho y que tuvimos la ocasión de verla interpretar en directo cuando empezábamos con el grupo en una de las fiestas de los templinos sonidos de Juan Vitoria, un concierto para nosotros mítico, donde tocó Teenies Fan Club, Buffalo Tommy y el niño gusano. Y ahí estábamos, a primera fila, cantándola con nuestras melenas al viento que llevábamos. No, 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 no. Tread to be someone, but I know I'm not in trouble, and I know when I'm feeling, I can't show where these feelings won't go away. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!